El Evangelio según San Mateo El Evangelio según San Mateo Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este Evangelio que encontramos ahora, encontramos una crítica muy dura de parte de nuestro Señor Jesucristo ante diversas personas que critican por criticar, que siempre buscan encontrar defectos en las personas y esto con tal de no escuchar la voz de Dios, de no querer sacar de sus conciencias aquellas cosas feas, aquellos errores que muchas veces algunos predicadores o mensajeros quieren sacar y con excusa de mantenerse ocultos todos sus pecados, tratan de sacar los pecados de los demás. Y eso es lo que critica el Señor. Vino Juan el Bautista, que él continuamente estaba diciendo que había que convertirse, había que purificarse para poder recibir mejor al Mesías. ¿Y qué es lo que hicieron las personas? Pues le criticaban, hablaban mal de él, o como dice Jesús ahora, que tiene un demonio. Vino Jesús, el profeta por excelencia, la voz verdadera de Dios, que también retomaba el mensaje de Juan el Bautista, de purificarse, de cambiar de vida, para poder recibirle a él. ¿Y qué es lo que hicieron los demás? Seguirle criticando, seguir poniendo obstáculos al mensaje de Jesús, tratando de sacarle diferentes cosas con tal de opacar ese mensaje de arrepentimiento. Todas aquellas personas malvadas, todas aquellas personas que no hacen lo posible por tener un corazón sincero, buscan siempre sacar defectos de los predicadores, sacar defectos de las voces que anuncian la palabra de Dios, con tal de mantener en su oscuridad todos sus defectos y pecados.